vamos a configurar el cable módem ARRIX TG2482A ponemos la puerta de enlace y lo primero que nosotros hacemos es mirar hsd que es test y diagnóstico esto es para mirar los parámetros como vemos el power está en 10, 11, 10 está bien podemos atenuarlo un poco más pero no está mal porque es hasta 14 luego tenemos el upstream que está en 37 ese puede estar entre 33 y 50 está bien yo lo dejaría así vamos atrás ahora ya vamos al equipo y ahora vamos a ingresar a él vamos a poner ARRIX ADMIN que es el nombre de usuario y acá vamos a poner ARROBA TICO UNE ARROBA TICO UNE Asterisco y le vamos a dar APPLY para ingresar vamos a recordar en que estamos nosotros conectados estamos en la banda 2.4 entonces primero vamos a configurar la de 5 GHz listo vamos wireless 5 GHz listo entonces yo por acá tengo en mis notas cómo va a quedar el nombre de usuario copio lo pego acá en el canal no lo puedo dejar en auto ya hicimos un análisis de espectro wifi y lo vamos a dar en el 40 que es el que más nos conviene acá donde es security mode vamos a poner AES que es el recomendado y en la contraseña vamos a poner la misma que nosotros tenemos acá que es la que nos entregó el usuario copiar y le damos acá pegar siempre es muy importante hacer estas configuraciones vamos a darle aplicar esperamos a que cargue ahí se está configurando la banda de 5 pero como yo no estaba en esa banda no me va a pasar nada me voy para la banda de 2.4 listo vamos a poner la contraseña que ya la tengo copiada vamos a poner el nombre de usuario que lo tengo en mi nota lo ponemos para que me quede igual nombre de usuario y misma contraseña para que el equipo haga van a estilo en el channel tenemos que poner un canal entre el 1, el 6 y el 11 nosotros ya hicimos el análisis de sitio y lo vamos a poner en el 6 que es el menos congestionado como security mode recuerden WPA2PSKAS que es el recomendado y le vamos a dar aplicar listo como pueden ver ahí me acaba de tumbar la wifi a mí pero ya quedó configurado el equipo para esto vamos a ir a mi red wifi y vamos a mirar esperemos aquí a que cargue me conecto como pueden ver ya soy conectado a mi red porque yo ya estaba desconectado vuelvo a la configuración actualizó y ahora voy para las configuraciones avanzadas de este equipo listo estoy en la de 2.4 y le voy a dar avanzado en avanzado que le voy a cambiar le voy a decir y vea wireless mode solamente reconozca meleni ese es el mejor si tienen algún problema y tienen que jugar con eso y channel bandwidth es el ancho de banda 20 y 40 megahertz y le voy a dar que me aplique eso lo que tengo que hacer en la configuración de avanzada para que tengamos una mejor experiencia wifi ahí está terminándose de configurar la banda 2.4 ahora voy para la banda de 5 gigahertz y en la banda de 5 gigahertz también voy a hacer las configuraciones avanzadas ahí le di en lista de clientes ahí no era este orden que yo estoy conservando acá es el que yo quiero conservar pero no significa que ustedes lo tengan que hacer así ustedes pueden hacerlo de la manera que quieran pero lo importante es hacerlo wireless mode le voy a decir que acá en el wireless mode solamente me reconozca el estándar AC que es el mejor el channel bandwidth es el ancho de banda que sí que esté en 20 40 y 80 megahertz y le digo que aplicar ya con esto quedó configurado todo el equipo ya para finalizar tenemos a que termine de cargar voy a ir a mi speed test y voy a hacer una prueba de velocidad cuántas me Vamos a mirar acá en las configuraciones avanzadas y ahí me dice que ya me pasó la banda de 5, entonces si la vuelvo y la tiro, ahí sí suben a las 200 megas. Como ven yo estaba configurando mi equipo más distante del cable móvil, ya en este momento estoy exactamente a un metro del equipo para que me muestre la velocidad que el cliente contrató y me conecte a la banda de 5. Y eso es todo muchachos, muchas gracias.